Muy buena gente, pues siguiendo con la serie de Alan Moore, aquí os traigo el tomo número 2 de La Cosa del Pantano, dividido por F.C. La edición de Lux con sobrecubierta, como vemos con esta cubierta de plastiquillo, que siempre atropea. El guionista es Alan Moore, como todos los cómics de esta serie. Tiene como dibujantes a Rick Beige, John Tottenham, Alfredo Alcalá, Ron Randall, Stan Wach y Stephen Bissett. En esta edición nos incluye la saga de Swamp Things desde el 35 al 50 USA. Es de 432 páginas a color y tiene un precio de 48 euros, un poco caro. La verdad es que, bueno, las ediciones de Lux esta de F.C. es lo que tiene. ¿Y qué nos va a traer aquí? Bueno, pues aquí seguimos con el American Gothic, que Alan Moore ideó para este personaje. Seguimos con John Constantine guiando la Cosa del Pantano para que descubra sus poderes. Tenemos historias de vampiros, historias de zombies. La verdad es que es muy, muy chula la revisión que hizo Alan Moore de este personaje. Para terminar y para que no os develaros mucho de la trama, deciros que al final de este tomo empalma con crisis en tierra infinita y hace un crossover, la verdad es que llevado magistralmente por el mundo de DC en esa saga tan importante de crisis en tierra infinita que reinicio un poco el mundo de superhéroes de DC en los años 80. Y nada más, lo recomiendo totalmente. Es la continuación del número uno y la verdad es que a mí me ha encantado. Si lo encontráis más barato en la otra versión que hay de FSC, pues bueno, pues mejor. Para destacar de este tomo, la saga del hombre redactivo, que la verdad es que está muy bien y el parlamento de los árboles, que esos dos números son los que a mí me han gustado. La verdad es que el número con crisis está bien, pero me ha follado de la mente, literalmente. Pero bueno, está muy bien. Muy bien, la verdad es que el número aquí continúa y lleva la cosa del pantano a otro nivel. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo.